Dudo de que Gerardo Alcoba llegue. Los tiempos no dan esa posibilidad. Porque por más que uno lo quiera acelerar, no se puede. Y la sensación que tuve después del gol, de amargura, porque con 30 puntos no nos alcanzó. 30 puntos. No hicimos 20, 21, 22, 23, 24, 25, hicimos 30. Por eso el desahogo de los chicos y personalmente creo que lo dije por la televisión, a no olvidar a los soberbios, a los caraduras que llevaron la corona en este momento. Que no se olviden, porque la van a pagar esta. Porque con 30 puntos el equipo está en zona de Copa. Y hoy tiene que jugar un partido para no irse al descenso. No lo dije nunca, pero realmente estoy muy amargado. Más allá de que vamos a ir, vamos a hacer un gran partido y Colón merece quedarse por la campaña que hizo. Pero no olvidar, de parte de ustedes tampoco no olvidar todo esto. 30 puntos y el equipo no se queda en primera. Que se haga responsable lo que tiene que hacer responsable. Para todo. Porque parece que en la semana se habla un poquito más ofensivo, un poquito más defensivo y todo es válido. No se olviden de los responsables de esto. No se olviden de Germán Lerche. No se lo olviden, por favor. Diego, la pregunta tiene que ver con cómo viste a los jugadores también. Antes de este partido. Nervioso. Durante el partido. Nervioso. Durante el partido. Y qué experiencia sacás de cara a lo que va a ser la gran final frente a Rafaela. Nervioso, ansioso. Muchos jóvenes. Situación límite. Y teníamos que ganar. Y lo hicimos. La forma no importa. Fuimos a los empujones. Fuimos por momentos superados por Olimpo. Por la tranquilidad de Olimpo. Pero este equipo tiene un corazón grande. Lo fue a buscar. Y lo ganamos como pudimos. O como ganamos muchos partidos. Con el corazón. El amor propio. Vuelvo a repetir. Muy contento por lo que hacen estos chicos. Sensaciones encontradas. Y amargado. Porque con 30 puntos no nos podemos salvar. Es una burla. Diego, esto que recién hablabas de Lerche. Es algo que por ahí lo tenías meditado de hace mucho tiempo. No, no. Estaba esperando el momento. Qué meditado. Qué meditado. Realismo, muchachos. Realismo. Qué meditado. Realismo. Se le puede hacer daño a una institución. No así. 30 puntos. Me lo guardé para la evaluación final. Si nos salvábamos. No me lo puedo aguantar. 30 puntos. Cuando me dijeron, ¿con cuánto nos salvamos? Con 25, con 26, con 26 hicimos 30 puntos y nos salvamos. Entonces, más allá de la forma como ganamos, son evaluaciones después. Y no para entrar en excusa barata, sino para hablar de una realidad. Porque en la semana hablamos cautela, intensidad, propuestas. Y hablamos de un montón de cosas. Porque veníamos de una racha negativa. Ganamos el partido. Como pudimos. Y no nos alcanzó. Gracias. 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 Gracias.